El sector Podemita del Gobierno sigue insistiendo en su voluntad de establecer un límite a los precios de los alquileres. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta semana, la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, mostró su convencimiento de que esa decisión, que forma parte del acuerdo alcanzado por Podemos con el PSOE, saldrá adelante. A mí no me cabe ninguna duda que el texto final que presentemos en el Consejo de Ministros va a ser un texto que cumpla con el acuerdo de Gobierno. El acuerdo de Gobierno es claro en todos los sentidos. Hay que impulsar un parque público de vivienda en alquiler. Es necesario dar una alternativa habitacional a las familias que van a ser desahuciadas, como ya explicaba muy bien el ministro, y hemos hecho a lo largo del estado de alarma. Y es necesario también poner techo a las subidas abusivas de los... Hoy hablamos de mercado inmobiliario. Recibimos ya a Javier Sández, él es el director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿alguna valoración a esta iniciativa, a eso de pretender poner un límite de tope al precio de los alquileres? Yo, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, me parece una iniciativa completamente nefasta, desde el punto de vista de la economía. Es decir, acabamos de ver el caso en Berlín, donde se implantó esa ley y ha sido declarada nula porque no había competencias. Tenemos el caso más cercano de Barcelona, donde las cifras... Se ve que la vivienda ha bajado menos de lo que ha bajado en Madrid, lo cual quiere decir que esas bajadas realmente están muy influenciadas por todo el tema de pandemia y por la salida al mercado del alquiler vacacional. Por lo tanto, esa medida, por ejemplo, en Barcelona no ha tenido absolutamente ninguna validez, ningún éxito. De hecho, lo único que fomenta es que se marche la inversión, que se produzca una economía sumergida por parte de los propietarios. Desde luego, si lo implantan en Madrid, yo veo más que es una medida como para castigar a Madrid, porque somos un paraíso fiscal, donde se vive de maravilla, que una medida realmente notable como para mejorar la calidad del alquiler en España. Bueno, veremos lo que pasa, porque en el propio gobierno hay diferencias, o sea, que veremos... Es que es obvio que haya diferencias. Como dice Yone Belarra, que siga con esa negociación. Por cierto, hablando de pandemia, hay que reconocer que este año de pandemia ha sido difícil, ha habido que tomar muchas decisiones, pero Arrenda ha resultado premiada justamente por el gran esfuerzo que ha hecho, por todo lo que ha conseguido sacar adelante. Habéis sido reconocidos en los premios vivienda como mejor empresa de renta garantizada. Ahí estamos viendo las imágenes del premio, de ese importantísimo galardón. Por supuesto, don Javier, nuestra enhorabuena. Se trata de todo un reconocimiento que debe dejar satisfecho uno de cómo se está haciendo trabajo, ¿no? Realmente nos sentimos enormemente orgullosos de haber recibido este premio, porque es un premio que reconoce el esfuerzo y el trabajo que hemos realizado durante todo este año. Yo, como dije en la gala, recibir este premio es importante, es muy importante, pero para mí lo verdaderamente destacable es que ha sido en el año de la pandemia. O sea, somos la mejor empresa de renta garantizada en el año de la pandemia. Esto nos ha venido un poco provocado por todo lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, cómo hemos empatizado, cómo hemos recibido, yo recuerdo todavía aquel 14 de marzo, los finales de marzo cuando todavía la gente estaba un poco asumiendo esto, pero llega el mes de abril y nos llaman todos los inquilinos diciendo oye, estoy en un ERTE y no he cobrado. Y nos llaman todos los propietarios y nos dicen oye, es que yo vivo de este alquiler. Y Arrenda ha respondido absolutamente a todos, dando soluciones, financiando a inquilinos, garantizándole a los propietarios que iban a cobrar todas esas rentas. Entonces, ha sido un trabajo. Yo tengo que agradecer a proveedores, a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros, a todos los empleados, a toda la familia Arrenda que se ha dedicado en cuerpo y alma en este año tan difícil para todos y este es el reconocimiento. Mejor empresa de renta garantizada en el año 2021. Nuestra felicitación, porque es señal de que se trata de un trabajo bien hecho. La verdad es que habéis estado ocupados durante este año, pero habéis tenido tiempo para incorporar muchas novedades. He visto algunas innovaciones, el look, por ejemplo, ¿no? Habéis cambiado de imagen. Somos una empresa muy dinámica y no paramos nunca, ¿no? Entonces, se está hablando mucho de la nueva normalidad, pues nos adaptamos absolutamente a esta nueva normalidad. Somos una empresa digital y hemos querido darle una evolución a la imagen corporativa de Arrenda. No hemos cambiado, sino que hemos evolucionado siempre y creciendo. Es decir, hemos cambiado estas líneas rectas por líneas curvas, que denotan más el trabajo en equipo, la tranquilidad, la seguridad. Hemos mantenido los colores corporativos, porque creo que están ya muy arraigados, como es nuestra filosofía, la del cobro de la renta el día 3 de cada mes. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente evolucionar en positivo, como siempre y como filosofía que tenemos de empresa. Y vendrán más cambios que poquito a poco se irán viendo. Se van a mejorar servicios, se van a mejorar servicios y se van a incorporar productos, ahora que viene todo este rol. Tengo entendido que estáis diseñando algunas innovaciones, estáis a punto de lanzar un nuevo servicio de cambio de locales. ¿En qué consiste eso? Pues mira, efectivamente, tenemos ahora mismo dos noticias encima de la mesa, que es la fusión de Caixa y Bankia, y el recién anunciado RDBVVA, anunciando un cierre de... Si sumamos al Banco de Santander, vamos a tener en España más de 3.000 locales cerrados. Esto quiere decir que van a salir 3.000 locales al mercado, más oferta, menos precio. Estos propietarios van a perder rentabilidad. Van a tener que competir en un mercado muy duro, porque hay muchísima oferta. Entonces, nosotros ya hemos diseñado un producto, un servicio, que es el cambio de uso de local a vivienda, para que en todas aquellas zonas donde, lógicamente, la normativa municipal así nos lo permita, se puedan llevar a cabo, sacándole mayor rentabilidad y, por supuesto, siempre garantizando las rentas con la filosofía que tiene la Renda, de pagar la renta el día 3 de cada mes, y darles una opción positiva de rentabilidad a estos propietarios que ahora mismo vienen de tener alquileres con banca durante muchos años, muy bien pagados, y se van a encontrar que no van a encontrar inquilinos, porque hoy por hoy es muy difícil montar una empresa, ahora mismo, en esta situación, y con muy pocas garantías. Entonces, buscamos una solución, siempre en positivo, para mejorar la rentabilidad de todos estos activos. ¿Y más proyectos en mente? Algunos hay por ahí, sí, que, por ejemplo, bueno, me estás tirando demasiado de la leva. No debería. Por ejemplo, estamos ya diseñando lo que yo llamo a Renda Flexible. ¿En qué consiste, por ejemplo, este servicio? Consiste en que para garantizar una renta, lo mejor es, en casos de problemas coyunturales de un inquilino, ayudar a ese inquilino. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo muy práctico para que se entienda. Si un inquilino entra en un ERTE o entra en un ERE, va a tardar un mes o dos en cobrar esa prestación, que es del 70% de su base de cotización. Por lo cual, realmente, él podría seguir pagando su alquiler, porque solo va a perder un 30% de esos ingresos. Entonces, durante esos dos meses, si no se le ayuda, si no se le ayuda, ese problema lo que va a hacer es acrecentarse y convertirse en un futuro desahucio y en un lanzamiento. Entonces, a Renda lo que lanza es a Renda Flexible. Nosotros te podemos financiar esa renta, esas dos rentas, prorrateándolas durante toda la vida del contrato para que una situación coyuntural no se convierta en una situación ni un problema estructural. Eso es importantísimo, sobre todo en esos tiempos de pandemia, con tanta gente que lo está pasando mal, eso de ayudar a la gente a pasar el bache, no dejar a nadie atrás el famoso eslogan. Nosotros sí que no hemos dejado a nadie atrás. Claro. Y aquí está. Y seguir, esos son mensajes de futuro, positivismo, optimismo, es lo que estáis transmitiendo en estos momentos tan difíciles en la sociedad. Mira, llevamos 12 más un año, como decía Ángel Nieto, yo también soy muy amante de las motos, perdón, me meto una cuña, de hecho, somos patrocinadores de una escuela de conducción segura de motos que se llama Buffo's School. Entonces, llevamos 12 más un años garantizando rentas y evolucionando y creyendo en este proyecto y, sobre todo, y lo más importante, es dando soluciones a propietarios y dando soluciones a inquilinos, porque no hay mayor garantía que un inquilino feliz en su casa, en su hogar, ese inquilino no te va a dar problemas. Entonces, bueno, sí, somos bastante positivos en ese sentido, bastante entusiastas, tenemos una plantilla de profesionales realmente de la que nos sentimos toda la dirección tremendamente orgullosos y hemos desarrollado un trabajo enorme que hoy nos ha llevado hasta aquí. Si alguna persona que nos está escuchando, tras oír lo que estás diciendo, cree que os puede necesitar, que a lo mejor le podríais ayudar de alguna manera, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero es ponerse en contacto con nosotros, pues, por ejemplo, llamando por teléfono al número gratuito 900 120 121 o entrando en nuestra página web arrenda.es y contactando a través de los medios que tiene la página de contacto con nosotros sin problema y le vamos a ayudar encantados. Porque, ¿qué tipo de servicios le podéis ofrecer? Le podemos ofrecer absolutamente todos los servicios. Yo defino a nuestra empresa como una solucionadora de necesidades. O sea, cualquier problema que tenga, cualquier necesidad, desde alquilar, vender, reformar la vivienda, acondicionarla, financiarla, asesoramiento jurídico, legal... Tenemos absolutamente todo el ciclo. Seguros. Poder cobrar su renta puntualmente el día 3 de cada mes. Es que ya no lo digo porque es tan obvio, que es que realmente es eso. O sea, ese es nuestro ADN, ¿no? Cobrar la renta el día 3 de cada mes, pase lo que pase, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Nuestros propietarios todos van a cobrar el día 3. Poder encontrar una solución a los problemas que llegan ahora con esta pandemia que nos ha pillado a todos. A todos se nos plantean problemas inopinadamente que no los esperábamos y hay que buscar solución a cosas. Pues, en eso somos especialistas, ¿no? Proyectos que se han quedado a medias, locales que estaban a punto de... No sé, ¿qué hago yo ahora? Pues, contactas con la renta y lo que te van a dar es una solución para ese activo, ponerlo en rentabilidad. Sin que te suponga un desembolso económico, porque ese es nuestro know-how también. Es decir, nosotros no hacemos inversiones obligando a los propietarios a hacer grandes desembolsos. Todo esto se cobra de rentas futuras. Es decir, fíjate si tenemos la certeza de que buscamos inquilinos factibles y buenos, que nosotros financiamos absolutamente con las rentas que el inquilino va a pagar. O sea, si ese inquilino no pagase, yo no cobraría. Es una garantía más para todo este proyecto. Si tiene usted algún interés en cuestiones inmobiliarias, ¿le parecería bien acudir a la empresa que en los premios Vivienda ha sido ganando nada como mejor empresa de renta garantizada? Se llama Arrenda, su director general es Javier Sández y hoy nos ha acompañado y le agradecemos que nos haya contado todo eso. Muchas gracias a ti. Enhorabuena por el premio, enhorabuena por la ayuda que supone para muchos, más que clientes, amigos, me imagino ya, del grupo Arrenda. La verdad que hemos recibido muchos mensajes de cariño. O sea, muy emocionante. Y un orgullo y un honor que nos ayudéis a salir adelante en momentos difíciles como esos, que es cuando las auténticas empresas, que son grupos de personas, demuestran realmente lo que son. Pues efectivamente, yo lo defino eso. Una empresa es lo que su personal, sus personas sean capaces de dar. Y hoy está aquí. Y una empresa es algo que es de personas y que ayuda a personas. Don Javier Sández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un placer. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Nos despedimos, sigan con nuestra programación, que saben que mañana les esperamos nuevamente aquí en Los Intocables.